Hola, hoy queremos empezar con una estupenda noticia. El próximo viernes se estrena Amar, el debut en el largo de Esteban Crespo. Versión española ha acompañado la brillante trayectoria de Esteban como cortometrajista y nos hace una ilusión enorme este nuevo paso en su carrera. Amar es un arrebatador retrato del primer amor, protagonizado por dos rostros absolutamente cautivadores, el de María Pedraza y el de Paul Monén. Han nacido dos estrellas, mucha suerte a todos ellos. Buenas noches, esto es Versión Española. Hoy os queremos invitar a coger un tren que nos trasladará a los años de la Guerra Civil. Una guerra que obligó a miles de niños a huir de España y a refugiarse en países extranjeros. De entre ellos, unos 3.000 se exiliaron en Rusia y allí sufrieron otra guerra aún más cruenta, la Segunda Guerra Mundial. En este marco histórico se sitúa la película de esta noche, Hispansi, protagonizada, escrita y dirigida por Carlos Iglesias. Bienvenido, Carlos, compañero. Hola, ¿qué hay? Bienvenido a Versión Española y Esther Regina, buenas noches. Buenas noches. Los dos protagonistas de esta historia, por supuesto que voy a empezar por ti, que has movido todas las marionetas para levantar este precioso proyecto, Carlos, que eres un valiente. ¿Por qué lo digo? Porque es un hecho histórico que no ha tenido mucha visibilidad y quiero saber cuál ha sido tu necesidad de que tu tercera película fuera concretamente esta historia y hablar de estos niños y hablar de los adultos que los acompañaron y hablar de cómo fue esa parte de nuestra historia que no se conoce mucho, ¿no? Pues justamente por lo que tú dices. Es una historia que se conoce muy poco. Yo llego a la Escuela de Arte Dramático sin conocer la historia de los niños de la guerra y allí me encuentro con mi profesor de interpretación, que es Ángel Gutiérrez, un niño que con cuatro años le sacaron de su aldea de Asturias y le llevaron a la Unión Soviética. Yo hacía poco había llegado de Suiza y entre las historias que él me contaba y las que yo le contaba a él, pues la verdad es que había un punto en común, ¿no? Era la añoranza por una tierra que habíamos dejado hacía mucho tiempo y a mí me pareció muy interesante cuando me planteé mi segunda película contar esa historia de los niños de la guerra que muy poca gente conocía, ¿no? De cuando nosotros fuimos exiliados. Sois la pareja protagonista y vuestros personajes representan de alguna manera esas dos Españas que consiguen unirse en la distancia, ¿no? A través de vuestra historia de amor. Es una maravillosa historia de amor entre dos personas, una historia improbable porque son enemigos naturales. Él es comunista, ella viene de una familia muy conservadora de derechas. Cerdo comunista. Y sin embargo les une la necesidad y la voluntad de sacrificar todo por salvar a unos niños que están fuera de su país, unos niños españoles errantes, refugiados, un tema de candente actualidad, desgraciadamente. Y en ese contexto nace su amor y quizá podría ser una metáfora de España vista sin crispación desde la serenidad. Ojalá que sirviera, viendo esta película, contribuyera a calmar los ánimos y a poder leer bien, 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 bien la página y pasarla. Y he sufrido mucho por tener una religión que castigaba a mi amor y por pertenecer a un país en que se matan entre hermanos. Hispansi es un pedazo de nuestra historia, dramatizado como es lógico y natural, pero tiene unos componentes que para la gente que nos ha gustado el cine tradicional toda la vida, aquel cine que hablaba de la Segunda Guerra Mundial, de historias de amores tremendas y demás, pues todos esos componentes los tiene, ¿no? Creo que es un peliculón. Yo la verdad es que cuando terminó y por fin la vimos el día del estreno dije, la tenemos. ¡Javier! ¡No cruces Javier! ¡No cruces Javier! Vamos a ver ya Hispansi, un relato de nieve y fuego, de dolor y amor, de huida y reencuentros, de lucha y de entrega. La película de Carlos Iglesias nos permite asomarnos a un pasado no tan lejano de nuestra historia que ha tenido muy poca visibilidad, un pasado que lejos de abochornarnos debería llenarnos de admiración por todas aquellas personas que se vieron abocadas a una peripecia vital tan dura. Una auténtica epopeya con acento español en tierra extraña. Que la disfrutéis. Nos vemos ahora. Pues con la muerte del protagonista, exactamente el 20 de noviembre de 1975, cierra Hispansi. Una despedida con los ojos llenos de nostalgia, como la de tantos emigrantes y exiliados que nunca pudieron regresar a España. Y a ellos precisamente está dedicada esta película, como hemos podido leer en ese rótulo final. Buenas noches de nuevo, Carlos Iglesias, director, guionista, protagonista de esta bonita historia que acabamos de ver. Y Esther Regina, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Franco, protagonista, protagonista femenina. Decides que el protagonista muera precisamente el día en que muere Franco. ¿Por qué? Sí, yo creo que ese es el auténtico drama del protagonista, que no puede sobrevivir a su mayor enemigo. Digamos que el tiempo no perdona y los dos mueren a la vez. Es como esos dos gigantes de Goya que se están enterrados en barro, se están matando uno a otro. Es el drama de este triste país en ese sentido. A mí me sigue produciendo una congoja tremenda el final de la película. La he visto muchísimas veces, hemos ido a muchos festivales. Siempre la veo con la misma emoción y esa frase al final, a los que no volvieron, me parece atroz. Y luego hay otra cosa que también me emociona muchísimo al final de la película, la voz de Amancio Prada poniendo música y voz a un poema de una niña de la guerra, una anciana que no pudo salir de Moscú. Y es de ella, es su poema. Y aprovecho también para decir otra cosa emocionantísima. En la película esos dibujos están cedidos por la Biblioteca Nacional y las bombas que caen, que parecen lágrimas, son dibujos de niños de la guerra. O sea, que comparto con Carlos Iglesias esa pena y esa congoja de los que no pudieron volver. Este tema siempre rondando en tu vida, ¿no, Carlos? Sí. Es inevitable, es tu experiencia. Se pegan a mí como una lapa estas historias. Sí, sí. Supongo que por el hecho de haber sido yo mismo emigrante junto a mis padres, ¿no? Pues digamos que esas conversaciones que yo he escuchado de pequeño a mis padres, que idealizaban todo lo que tenía que ver con Madrid y sobre todo con la Gran Vía. Tremenda Gran Vía, que después a la hora de la verdad cuando vuelves no vives nunca en la Gran Vía. Vives en nuestra radio muy alejado de la Gran Vía, pero bueno. Y esa nostalgia que él sentía, que yo supongo que sería la misma o mucho más grande incluso la que sentían estos niños sobre su país, ¿no? Porque no cabe duda que nosotros estábamos a una distancia de 1.400 kilómetros de España y ellos estaban a 6.000 kilómetros de distancia, ¿no? Que es muchísimo más. Pero sí, es cierto, se me pegan estas historias. Se aborda un tema que hemos tocado, que yo creo que es muy importante y se hace a través del amor, ¿no? Que es esa unión de las dos Españas y que nunca acaban de cerrar el círculo, ¿no? Lo consiguen a través de Paula y de Álvaro, en la distancia y a través del amor. ¡Oh, de mierda! ¿Qué venda se va quitando ella para poder volver y para poder permitirse quererle? Como acabamos de ver, vemos a Paula durante 27 años, 27 años, porque ella la conocemos cuando tiene aproximadamente 27 años ella misma y luego todo el periplo, la experiencia vital, el arco que atraviesa y poco a poco va abriendo sus ojos y se va dando cuenta de que esas personas, al fin y al cabo, no son tan malos, están dándolo todo por paisanos, por compatriotas y que son más españoles o tanto igual que ella. Y yo creo que eso hace que Paula empiece a considerarlos de otra manera y se produzca la cercanía, la aproximación, el amor para sacar adelante a esos niños y darles cobijo y protección. Y he sufrido mucho por tener una religión que castigaba a mi amor y por pertenecer a un país en que se matan entre hermanos y a un mundo que es capaz de matar en una sola guerra a 60 millones de personas, entre ellas, a lo que más quise en esta vida. La historia de Paula surge de una conversación que tuve con mi madre cuando yo tenía aproximadamente unos 17 años. Mi madre había nacido al lado de San Francisco el Grande, aquí en Madrid, y una vez paseando por su barrio, me dijo, había una casa muy burguesa, muy bonita, que sigue existiendo, y me dijo, en el cuarto vivía una mujer que murió de pena cuando a su hijo se lo llevaron a Rusia. Entonces, cuando empecé a buscar documentación para esta película, me acordé de aquella historia y de pronto nació el personaje de Paula. Dije, ¿por qué una mujer se muere de pena porque manden su hijo a Rusia? Vete a saber la historia completa, la de mi madre, cuál sería, ¿no? Pero a partir de ahí nació el personaje de Paula, que además está arropado por cantidad de historias de familias absolutamente divididas que nos han contado a todos. Gente que se quedó en una zona nacional o en una zona republicana, y después por otras muchas que me contaron, niños de la guerra, de verdades absolutas que habían ocurrido a esa distancia de 6.000 kilómetros, donde falangistas habían ayudado a niños españoles que estaban luchando con los partisanos rusos, les habían salvado de ser fusilados por los alemanes, por el mero hecho de ser español. Posiblemente no lo hubieran hecho en España, pero en Rusia sí. Claro, claro, claro. Y comunistas españoles que luchaban, ya te digo, con partisanos rusos, que han salvado a falangistas de que los hayan fusilado los rusos, ¿no? Dije, bueno, me contáis una historia que a mí como español me agrada, ¿no? De pronto que seamos incapaces de hermanarnos, ¿no? Aunque sea por esa distancia tan tremenda que nos separa del problema real que es nuestro país, ¿no? No podía permitir que un español le matase un puto alemán. Además, de estas historias que me contaron hay una impresionante. Resulta que la División Azul llega a una aldea de judíos sefarditas, con los cuales se entienden perfectamente en castellano. Y a los dos días llegó un pelotón alemán para llevarse a los judíos a un campo de concentración. Y el capitán español dijo que a los judíos no se lo llevaban, porque hablaban castellano, eran españoles. El alemán dijo que eran judíos y se los llevaran. Y entonces, cuando se los iban a llevar, los españoles cargaron las armas, los alemanes cargaron las armas, al final no hubo disparos, los alemanes cedieron y se fueron. Lo que no se sabe, lo que nadie me pudo explicar, es qué ocurrió cuando los españoles se fueron de allí. Y posiblemente les mataron a todos. Pero durante el tiempo que los españoles estuvieron allí, no se llevaron a esos sefarditas. ¿Alguna historia buena tenemos que tener también, no? Hombre, seguro. Todo lo que tenga que ver con el ser humano concreto, individual, personas de seres humanos, o sea, historias de seres humanos concretos, eso siempre aparece cosas buenas, y siempre aparece la palabra empatía y solidaridad. Y claro, o sea, lejos del conflicto, ellos eran capaces de darse la mano y ayudarse. Y de hermanarse, claro. Y de hermanarse, aun estando en bandos opuestos. Sí, la verdad es que fue muy emocionante. Yo hice en total 43 entrevistas. De las historias maravillosas que los niños me contaron, me dijeron que cuando no había un mendrugo de pan para un niño ruso, siempre lo había para un niño español. Y esto no era gratuito. Había un plan para los niños españoles. Había un plan que salía del Partido Comunista Español y del Partido Comunista Ruso o de la Unión Soviética, que era que fuera la élite que iban a gobernar este país a la caída de Franco. El drama real de los niños de la guerra, el que no ocurrió con el resto de los niños, de los 30.000 niños que fueron a distintos países, es que Franco jamás cayó. Y Franco ya no quería a unos niños que se hubieran formado en la Unión Soviética. Pero los soviéticos tampoco querían devolver a gente, que el más tonto de ellos tenía dos carreras universitarias, a una España del dictador. Entonces se quedaron en una tierra de nadie. De nadie, en una tierra de nadie. Donde nadie quería saber de ellos. Hasta que ya fueron más mayores y a la caída de Stalin, pues recurrieron a la Cruz Roja Internacional y a través de ellos empezaron a poder negociar con Franco para volver. Gracias a que la Unión Soviética empezó a devolver a los divisionarios que estaban en campos de concentración rusos. Ese es el gran drama, porque los niños de la guerra que fueron a Rusia, esos 3.000, fueron los únicos que no pudieron volver de inmediato tras la contienda. Porque 30.000, hay cifras de 40.000 también, niños que salieron refugiados y que fueron a Gran Bretaña, Suiza, Bélgica, Francia, una vez concluida la guerra civil española, Franco lo reclamó. El regreso no fue siempre agradable ni bueno para ellos, porque a veces fueron a reformatorios o a Francia, etc. Pero al menos pudieron regresar con sus familias. Pero los niños que fueron a Rusia, pasaron 20 años y no podían volver. Y cuando ya pudieron volver, sucedió muchas veces, y esto lo relata muy bien Inmaculada Colomina en una tesis sobre el destino de estos españoles, regresaban a sus casas y no los reconocían. Y el testimonio de un hombre, de a lo mejor 30 años, decía, veo a mi madre mirarme de soslayo y adivino en su mirada que no está segura de que yo sea su hijo. Otros volvían con carreras, como tú dices, a la aldea, a ordeñar vacas con sus hermanos también mayores, ya casados, con sobrinos que no conocían, no se hacían y regresaban a Rusia. Sobre eso hay una historia, perdona un segundo, hay una historia maravillosa. Había dos niños que durante todo el tiempo en que estuvieron en la Unión Soviética creían que eran hermanos. Y volvieron a la aldea. Volvieron a la aldea cuando tenían aproximadamente 30 y tantos o 40 años. Entonces la madre, pues con los brazos abiertos, recibió a uno de ellos, le abrazó y tal. Y entonces este se dio cuenta que el hermano no se acercaba, dice, pero no te acercas a besar a madre. Y la madre le dijo, tú no tienes hermanos, eres hijo único. Entonces los niños se habían conocido en el barco, uno de ellos se tenía que haber bajado en Francia, pero no se bajó porque se habían hecho amiguitos. Y entonces se cambiaron los papeles, o no sé qué lío hubo. Pero durante todos los años, eran muy pequeños, me parece que tenían 4 o 5 años, todo el tiempo que pasaron en la Unión Soviética consideraban que ellos eran hermanos. Pero hasta ese punto fue tan fuerte que fue más fuerte incluso que la sangre real. Claro. O sea, que se volvió con su hermano a la Unión Soviética porque veía que su madre obviamente rechazaba a este señor que no conocía de nada y que tenía 40 tacos. El punto de vista de todas maneras que tú eliges, Carlos, no es el de los niños que van a Rusia, sino el de los adultos que los acompañan. Sí. Bueno, y yo quería hacer un homenaje sobre todo a los adultos porque cuando me empecé a ilustrar sobre el tema, cuando empecé a documentarme, la verdad es que como todos o la inmensa mayoría eran universitarios, había cantidad de literatura escrita por ellos sobre sus historias, las que habían vivido en la Unión Soviética. Con lo cual, si tenías el más mínimo interés, se podía conocer muchísimos de los niños de la guerra. Pero de los adultos, no. Porque los adultos ya fueron mayores. Pero esos adultos que acompañaron de una forma voluntaria a esos niños, dejaron aquí a sus propios hijos, a sus familias. Fueron educadores, fueron maestras, fueron médicos, fueron enfermeras españolas, cocineras. Los rusos conocen las lentejas gracias a nosotros, a esas cocineras españolas, porque ellos daban las lentejas solo a los animales, a las vacas y a los caballos. Antes de llegar, las españolas, pidiendo un poquito de tocino y tal, hacían unas lentejas que se chupaban los dedos los rusos y a partir de ahí, los rusos comen lentejas. Como la inmensa mayoría de ellos estaban ligados o bien al Partido Comunista o bien al Partido Socialista, y Franco no dejaba volver a aquellos que habían tenido algún protagonismo dentro de la guerra civil española, pues esos adultos no volvieron. Dejó volver a algunos niños y los adultos no. Entonces me pareció que realmente la película del homenaje iba dirigido a ellos, a esos adultos que dejaron toda su vida por acompañar a 3.000 niños españoles. Y la sorpresa para nosotros es que aquí es un tema de nuestra memoria histórica muy desconocido, sin hablar de las nuevas generaciones que no saben absolutamente nada. Creo que no está en los temarios de la asignatura de Historia o muy pocas veces. Y lo que nos sorprendió fue, estando en el Festival de Moscú y en el de Volokta en Rusia, que allí los chavales, los adolescentes que vieron la película estaban muy emocionados porque nos decían es lo que tenemos en clase de Historia. O sea, ellos sí sabían de los niños de la guerra que fueron a Rusia y aquí no se sabe, no se habla como si no fuera con nosotros. Entonces olvidamos que fuimos refugiados, que somos un país fundamentalmente de refugiados, de exiliados, sin hablar de los judíos sefarditas en otras épocas. Y ahora es como que no fuera con nosotros y estamos viendo a los refugiados en los telediarios y parece que no va con nosotros y que, ah, no, nosotros a nosotros no nos puede pasar. No, a nosotros no. Como que no nos puede pasar y nos pasó antes de ayer. Claro. Pero me parece fundamental ¿por qué no vamos a hablar? Vamos a ver, yo acabo de venir de Berlín y en la televisión no había un solo día donde no hubiera un documental nuevo sobre las atrocidades que habían hecho los nazis. Y estamos hablando de documentos alemanes. Quiero decir, es la única forma de sanar. Sí. Lo mismo es todavía más complicado si la guerra es una guerra civil. También es posible. Dicen que una guerra normal cuesta 50 años en pasar página y una guerra civil es el doble, ¿no? Por lo menos. Yo creo que somos el país más fratricida de Europa, ¿no? De todas maneras vamos repitiendo los errores, vamos repitiendo y se levanta un muro, los judíos levantan un muro en Palestina y te quiero decir que es que no escarmentamos y los refugiados pasan por nuestro lado como si fueran ajenos a toda nuestra historia. O sea, es que parece mentira, ¿no? Porque si la violencia no se cura, pues engendra más violencia y se han pasado páginas como decíamos antes sin leerlas, sin asimilar, sin un perdón, sin hacer las cosas como había que hacerlas, entonces va perdurando en las generaciones y ahí está, que se siguen haciendo las mismas atrocidades. Vamos a recordar ese momento histórico. Hemos rescatado unas imágenes y testimonios en primera persona de algunos de esos niños de Rusia que protagonizaron el primer exilio del pueblo español derivado de la guerra civil. Mi madre ha sido siempre una mujer muy estoica, muy valiente, muy distiordas y yo oí una conversación con ella que les decía no, 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 yo quiero a mis hijos más que nadie, pero por el egoísmo de tenerlos conmigo no los voy a dejar morir. Yo no podía comprender por qué me querían quitar, separar de mi madre, lo que es para un niño de 8 años, perder una madre. Bueno, mi vida era una miseria y no sé qué hubiera sido de mí, por eso yo siempre digo que para mí el haber ido a la Unión Soviética fue una bendición, fue mi salvación. A mí a veces, te digo francamente, me venía a la cabeza que mis padres se deshacieron de mí, que mis padres decidieron, son tantos que nunca podremos alimentarlos. en la Unión Soviética más o menos está bien, está mal, pero está allí. Una pena muy grande que dejabas pues a los familiares, a todos, y sin embargo la alegría de marcharte de las bombas, del miedo que se pasó y sobre todo que del hambre que habíamos pasado, pues yo creo que de alguna manera también las compensaba. Trágica, porque llegaron los padres con los niños, con sus hijos, y nosotros teníamos que quitarles de los brazos a esos hijos. Yo creo que lo más terrible de mi vida ha sido oír gritos y ver llorar a miles de niños. El primer lloro general, universal, en el barco fue cuando arrancó, cuando el barco se separó ya del puerto de Santurce, que ya, no se íbamos. Ahí oye fue, pero así, como si le hubieran tocado la sirena a llorar, todo el mundo le echó a llorar. También se regó ese puerto de Leningrado, no con las lágrimas nuestras, ni con las lágrimas de aquellas mujeres rusas que nos veían a los niños como bajábamos. Y nosotros con unas caras de hambre, de peojosos, de bebés sucios, de terrible, porque fíjate qué viaje habíamos hecho. Y claro, pues inmediatamente que llegamos a Leningrado pues había ya un ejército de médicos, de enfermeras, de ayudantes, de mujeres. Cuando pasaron ya unos tres o cuatro meses quedando viajes a los padres, te acordabas de ellos y llorábamos y todo, ¿sabes? Yo me acordaba mucho de mis padres. Más me acordaba que mi madre estaba en un sitio, mi padre en otro y luego sobre todo cuando terminó la guerra, cuando terminó la guerra que no sabíamos qué era de ellos. El 22 de junio de 1937 pisamos por primera vez tierra soviética. El 22 de junio del 41 empezó la guerra. Ha sido una guerra cruel, pero no sé. Fue para todo el pueblo soviético, es verdad, para todos. Pero para nosotros pues porque era un paisajero para nosotros. Todavía no sabíamos el idioma, todavía bien y todo eso. No estábamos acostumbrados al frío. Teníamos padres, pero éramos huérfanos. Y al comenzar la guerra ahí se perdió todo. Ahí empieza la tragedia. Todo cambia con la invasión de los nazis y es ahí en ese desarraigo y en ese desasosío donde tú situas tu historia y a sus personajes. Cuéntame, Carlos, cómo fue el proceso de investigación que supongo que fue muy profundo y por qué eliges este hilo conductor concreto. Yo elegí la huida de los nazis porque cuando los niños empezaban a contar que esos ancianos se convertían en niños cuando empezaban a contar, la parte más emocionante fue la huida de los nazis. Salieron huyendo de un Moscú, de un San Petersburgo en llamas, bueno, de un San Petersburgo que era un Stalingrado en llamas por unos lagos helados algunos con una hambruna tremenda pasándolo muy mal para refugiarse como los que nosotros contamos que se fueron a refugiar a una ciudad que era Tula muy lejos del frente donde creían que nunca les podrían alcanzar los alemanes pero otros muchos se fueron hacia el Cáucaso siguiendo a pelotones del ejército ruso que los soldados que les veían muertos de hambre porque ellos habían perdido yo he contado a algunos que les fue bien porque tenían profesores pero algunos perdieron a los profesores españoles a sus maestros iban solos descalzos por la estepa rusa siguiendo a los soldados rusos que no querían tenerlos a su lado porque claro no tenían para ellos imagínate para compartir con todos los pobres que se les acercaban les dejaban las mondas de patatas al lado de un árbol y tal para que ellos las cogieran ni se las comieran pero de todas esas cosas que me contaron yo elegí las que también veía con posibilidad de rodar y eso es que uno siempre y tú lo sabes muy bien está limitado por las por las posibilidades económicas que tú tienes para hacer una película yo para empezar el recrear la Rusia de la segunda guerra mundial para el primer productor al que se lo ofrecí me decía eso es imposible ¿de dónde vamos a sacar? efectivamente empezamos a echar números era imposible ir a Rusia después tocamos Bulgaria era un follón era un follón bastante más barato que Rusia pero un follón y al final elegí lo que llaman no pasa nada porque ya hemos visto la película ya se puede contar al final elegí lo que llaman la Siberia Suiza que es el Dura un altiplano que yo conocía muy bien a 990 metros de altitud donde me pude llevar a los equipos españoles cuatro camiones con todos los técnicos y demás y podemos rodar una película con absoluta libertad y una entrega increíble por parte del cantón Yura estamos hablando de un cantón de 50.000 habitantes que se portó de una forma tan generosa que cada vez que lo cuento me saltan las lágrimas porque jamás jamás he tenido esa ayuda en mi propio país es increíble no nos conocían de nada éramos todos extranjeros y de pronto se nos acerca la ministra de cultura a ofrecernos su ayuda tú te lo puedes imaginar eso y a partir de ahí todo fueron facilidades hablaron con la lotería nacional suiza nos dieron los fondos que tenían para cultura nos abrieron las puertas de museos de granjas particulares ellos hablaban por nosotros les tuvimos como jefes de producción a ellos increíble increíble lo que ninguno sabía ni yo tampoco es que íbamos a tener el invierno más crudo el más duro que habían tenido en los últimos años en esas siete semanas de rodaje de invierno no subimos nunca a 11 grados bajo cero y tuvimos cinco días espectaculares de 26 grados bajo cero tuvimos la suerte perdona que te interrumpa la grandísima suerte de tener tanta nieve durante todo el tiempo pero hasta tal punto que una escena que estaba prevista que no hubiera nieve y se viera que es un lago helado cuando corren los niños llegan unos aviones y salen todos en desbandada corriendo no se aprecia que es un lago es un lago helado viene un geólogo para hacer las pruebas correspondientes y estar bien seguros de que no nos quedábamos sin niños lo que ocurrió en ese lago fue tremendo porque crujía nadie nos había advertido yo no lo sabía tampoco que cuando hay mucha nieve la nieve protege el hielo entonces sube la temperatura del hielo cuando estamos metidos estamos metidos 63 niños 4 caballos 4 trineos y no se cuantos adultos claro había un peso brutal y de pronto veo que me empiezan a hacer agua las botas y digo como es posible miro al suelo y estaba encharcado me llegaba hasta la mitad de la bota agua y entonces de pronto me asusté y dije se va a romper nos ahogamos estábamos en medio del lago nos quedaba todavía unos 300 o 400 metros para llegar a la marca donde teníamos que decir aviones aviones y salir corriendo y de pronto yo dije no llegamos hasta ahí digo yo me muero de pena como les pase algo a los niños digo ya hermano mete las dos en la tarta y si viste y vamos a España y empecé a decirle digo grita aviones grita aviones grita aviones y dijo los aviones aviones y tonte robar robar aviones 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 y había alguna escena de otoño y no salía vao y se suponía que era otoño que no salga vao tener cuidado y estábamos hablando las actrices claro pero que cuidado vamos a tener si es que es imposible el frío era incluso en los interiores pues eran graneros abandonados sin ningún tipo de calefacción y estábamos igual a 20 grados bajo cero bueno es que nos llevamos el catering de España porque producción dijo no por lo menos ya que vamos a tener frío pues comer judías lentejas en fin platos nuestros y no platos suizos pero a veces comíamos en una carpa y yo me acordaré perfectamente de haber cogido un plato de lentejas y siguiendo lo dejé donde me iba a sentar y de pronto vi que había tarta digo voy a coger antes de que lleguen los eléctricos voy a coger un poco de tarta me fui y hablé con no sé quién cuando volví cogí la cuchara y levanté como si fuera una aspirina todas las lentejas todas las lentejas de una vez todas las lentejas se quedaron ahí estábamos ese día estábamos comiendo a 21 grados bajo cero al aire porque es una carpa bueno una carpita de plástico y uno de esos días comiendo en la carpa que había que comer por supuesto con guantes y todo porque no puedes coger el metal con esas temperaturas los yogures se lavan se llogan y vino alguien y abrió delante de mí una lata de coca cola salió la espuma y en ese mismo instante y así estábamos comiendo todos los días ¿cómo fue tu proceso de investigación para componer tu personaje? tuve mucho tiempo costó cuatro años y entre medias la crisis con un parón de un año que no sabíamos si íbamos a seguir o no y durante todo ese tiempo yo iba preparando a Paula yo creo que el primer libro fundamental Vasily Grossman Vida y Destino un enfoque desde el punto de vista de los rusos de la segunda guerra mundial en Rusia fundamental luego me fui orientando un poco más por el tema tanto de niños de la guerra como de mujeres en la guerra y los efectos colaterales en las mujeres y en ese sentido hay un libro anónimo que se llama Una mujer en Berlín Anifrao en Berlín sobre otro drama también muy escondido muy acallado y es que Berlín en cuanto llegó la ocupación rusa la primera venganza y revancha del ejército ruso fue la violación sistemática y masiva de todas las mujeres berlinesas creo que no se salvo a nadie entonces ese drama de esas mujeres me ayudó también para componer el drama de Paula Beatriz el sufrimiento los daños colaterales de las guerras la pérdida de hijos las violaciones las hambrunas la miseria el frío no tener calzada no tener carbón las mondas de patatas y ya el libro de cabecera durante todo el rodaje a pesar de que ya lo había leído lo seguía leyendo lo seguía releyendo cuando me iba a la cama Benjamín Prado Mala gente que camina que bonito es ese libro maravilloso sobre otro drama de compatriotas de españoles los niños robados y el sufrimiento de tantas madres de tantas mujeres y yo así fui creando a Paula pues muchas gracias a los dos por haber estado aquí y haber compartido con nosotros esta aventura tan personal y tan bonita gracias a ti gracias Carlos muchas gracias pues llega la hora del cortometraje en versión española hoy os ofrecemos Behind un corto dirigido por Ángel Gómez cine de terror clásico pero con un tema absolutamente de nuestros días muy atentos a la estremecedora interpretación de Macarena Gómez la custodia compartida vivida como una historia de absoluto terror impactante la propuesta de Ángel Gómez al que felicitamos desde aquí y nada más nos despedimos hasta la semana que viene en versión española con el mejor cine español reciente un beso muy fuerte chao y nada más nunca más y nada más nada más más y nada más que viene Gracias.